Así como una constitución propia del Estado de Chihuahua y los mandatos que se confieren en el marco político estatal, desempeñando leal y patrióticamente el cargo de Secretario de Educación, Cultura y Deporte que le he conferido, estoy seguro que así lo hará, por eso Chihuahua habrá de reconocer. Felicidades.